48 horas después de que la gran mayoría de votantes en Chile decidieran conservar la antigua constitución de ese país, el presidente Gabriel Boric sustituyó a cinco de sus 24 ministros y admitió que ahora enfrenta el punto más bajo de su mandato. Esta ha sido la primera crisis de su gabinete y ahora ha tenido que cambiar. Es el primer cambio desde marzo cuando Boric, de 36 años, se convirtió en el presidente más joven del país sudamericano y ahora enfrenta una baja popularidad.